En el campo salmantiló, con la esquina y el balón, un ejército juega el fútbol, con deseos e ilusión. El almántico se llena, el grito de la afición. Cuando el equipo volcador, lucha y venga con amor. ¡A la unión! ¡A la unión! A la unión, grita Salamanca, a la unión, grita la afición. Jugando así el equipo, Salamanca es campeón. Y en la brisa de la tarde, y en el campo la emoción, que en la que mejor ando bien, que el equipo me pegó. En el campo hay tamborilé, que anima a la afición. Y entre toquillas y al final, Salamanca es el mejor. ¡A la unión! 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 Gracias por ver el video.